¿Qué está pasando entre New York y Wendy Guevara? En redes sociales ha comenzado a hacerse viral una nueva polémica en la que New York a Marcos arremete en contra de nada más y nada menos que Wendy Guevara, tras dejar en claro su opinión sobre la influencer durante una reciente entrevista. Pero, ¿qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos todo. Mamá New no dudó en describir a la leonesa como ordinaria y desatada, superándola en niveles de provocación. Sin embargo, sorprendentemente, también admitió ser fan de la joven y quedó impresionada con su estilo y personalidad única. La adoran, la veneran, es la patrona y me supera por mucho, pero también soy fan, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo vengo conociendo personitas como Wendy en los antros, personitas como Wendy Ayunchi que están en los antros. Expresó la mamá de Emilio Osorio. New Yorka hizo una interesante comparación entre Wendy y algunas personas del ambiente nocturno. Sugiriendo que en esos lugares existen otras figuras con comportamientos similares a los de la creadora de contenido. La actriz señaló que hay conductoras en estos centros que llevan todo el espectáculo de la noche y destacan por su actitud, tal como lo hace Wendy en el reality show. Aunque la vedette reconoció esta similitud, también resaltó que a Wendy le dieron el privilegio de poder expresar libremente su opinión con una naturaleza que oscila entre lo ingenuo y lo desinhibido, lo cual rompió con el contexto tradicional de la televisión. Para la expareja de Juan Osorio, este tipo de personalidades y comportamientos son muy comunes dentro de la comunidad, pero Wendy logró llevarlos a la televisión nacional, convirtiéndose así en una figura única y destacada en el medio. Como era de esperarse, estas declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios mostraron su apoyo a Wendy Guevara elogiando su autenticidad y carisma, por lo que se lanzaron en contra de la actriz cubana. Y es que, al parecer, a New York le sumaron otras polémicas con la influencer. Recordemos que hace poco se volvió tendencia un video en el que investigadores paranormales encontraron un supuesto trabajo que le habían hecho a la pérdida. Ante esto, internautas recordaron que Moni Vidente habría advertido al público de la casa más famosa de México que este tipo de acciones se suscitarían a lo largo de la competencia y señaló que muy probablemente sería New York quien estuviera detrás de esto. Por lo que no descartaron que la también bailarina quisiera hacer todo para que Wendy no se lleve el gran premio del reality, pues no es la primera vez que New York envía fuertes mensajes a la creadora de contenido. Mientras tanto, hubo quienes defendieron la opinión de New York argumentando que es parte de su personalidad franca y directa, lo cual es una característica que a muchos fans aman de mamá New. ¿Crees que tras terminar el reality haya un encontronazo entre Wendy y New York? Cuéntanos a través de los comentarios porque te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exaFM.com y descargar nuestra app exaFM porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!